Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario socialista, he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante.